No, vale Ha pasado de mi, cumbre granizada, vale Y ya está Métela bien, métela bien No copies y pegue, copia por tramos Perfecto César, tío Pues nada, a ver si tienes mucha suerte, tío Y me alegro de verte de nuevo por Por aquí Era EasyClap, era planeo y fácil Así que vamos de nuevo para allá Dame eso, máquina Vale, a ver si recuerdo dónde estaba la primera Ahora mismo no recuerdo Y dónde estaba la primera, creo que hay en medio Puede ser que no estuviera por aquí Ahí estaba, vale Qué mal Necesito la bellota Que la bellota La bellota se hubiera conseguido ahí, tío Hombre, qué tal cero, loco Estamos aquí de... Estamos aquí de Mario, tío Necesitaba ahí eso Que no lo voy a poder conseguir De nuevo Pero vamos a hacerlo a lo bruto Cómo se han hecho las cosas toda la vida, hermano A lo bruto me voy Ahí está, cabeza Se hacen las cosas así Aquí se hacen las cosas así en mi pueblo, tío Esa vida es para ti Eso yo no quiero Eso es una caca Vale Estamos tranquilos ahora Gracias, tío Cero, estamos de nuevo en un sorteo, tío Clamación, sorteo Y participa Son las mismas credenciales ¡No! Son las mismas credenciales que antes Puta madre, tío No voy a... No le puedo nada más decir Son las mismas credenciales que antes Participa, tío Simplemente tienes que verificar y listo Tiene que ser ahí, tío Me he dejado... Me he dejado... Me he dejado ahí... Me he dejado ahí el plan Me da a mí Que me he dejado por ahí La tercera Me da a mí Bueno, ojo Vamos a ver Puede ser, ¿eh? Que no la hayamos dejado por ahí, ¿eh? Sí Ahí está el limpio Ahí hay algo Ya lo digo yo Que ahí hay algo Segurísimo Está más claro Que el agua Buena, qué buena, tío Buenísima, madre mía, Julio ¿Cómo hemos terminado la partida? Como una flecha, tío Como una flecha, tío Nada, tío Aquí está ahí la brecha lenta, tío Pero al final no nos ha hecho falta la planta, la verdad La planta estaba ahí por algo Que no sabemos por qué Pero vale El compañero ese se va a quedar ahí ¿Qué pasa, hermano? ¿Otra vez te vienes conmigo, tío? Es muy pesado, tío Es muy pesado, loco Pikachu o Mario ¡Uf! Pues casi a la par, tío Te diría yo, ¿eh? Sí, sí, sí Casi a la par, te diría yo, tío Ah, las moneditas Yo diría que son casi a la par de De famosos, tío Porque Vale, este es de hielo El otro era de flotar Y este es de tirar burbujas Vale, ahí abajo ¡Uf! ¡Qué bueno eso! Vale Sí, como juego Pokémon Fue un juego que, bueno Que incluso tiene bastantes Ha tenido bastantes generaciones y tal Y Y lo que necesita Lo que necesita Mario ya es un nuevo Un lavadito de cara, ¿eh? Algo nuevo Que para mí, por ejemplo Se lo dieron con Mierda Se lo dieron con ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No tienes, loco! ¡No! ¿Qué haces, Sara? Que se lo dieron con el Mario Rabbit, tío Que a mí me gustó bastante No te vayas a caer, ¿eh? No te vayas a caer, compañero Que le dieron un buen lavadito de cara con el Mario Con el Mario Rabbit A mí es que me gustan mucho los juegos de De estrategia y tal ¡Uy! Se la ha cambiado Pero Pero sí Yo creo que Yo creo que Que lo hicieron Lo hicieron bastante bien, ¿eh? A ver, a ver A ver, a ver Vamos a ver Cuanto ¡No! ¡Tarado, no te vayas! ¡Vallero! No sé, tío No sé por dónde Creo que Creo que Aquí hay demasiados Demasiadas zonas, tío Diría yo Diría yo que hay demasiadas Zonas aquí, tío Para saber exactamente Pero tenemos que tirarnos, tío Sí, sí, sí Hay un hype bastante importante Ya que este Pokémon Simplemente ha sido Como un abridor de bocas Pero sí verá que hay un hype Bastante importante En cuanto a A ver Suelta aquí Campeón Hay un hype bastante importante Que era con la siguiente generación No sé yo Si van a poder dar la talla Espero que sí A ver Necesito que te vengas conmigo Fiera Necesito que usted se venga Necesito que usted ponga Cositas A ver ¿Es jodido? ¿O qué pasa? A ver No era jodido, ¿vale? Es que yo era manco perdido Es diferente Oh, qué buena Se la ha tragado, tío Qué grande Eres grandioso, hermano WTF Nos vemos Yossi Pasa mejor vida, tío Te hemos querido, hermano Oh, oh, oh Oh, oh Necesito, necesito Congelar a alguien Sí, tío A mí A mí me encanta, tío Oh, shit No llego Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Joder No tengo tiempo, tío No No, no, ven pa' acá A ver, a ver Vamos a carmar, hermano Necesito subirme ahí Necesito subirme ahí, loco Vale, ven Aguanta No, tío Necesito subirme ahí Como sea, tío No voy a poder Ahí se puede subir Pero necesito Subirme más, tío No No, tío Ya no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, tío Voy a desperdiciar eso, tío No puede ser No puede ser, loco Puta madre Putos pingüinos Hijos de puta No puedo No voy a poder, tío Bueno, pues ahí se queda Ahí se queda esa Esa mierda, tío Algo en la mar Qué coraje, tío Ah, Mario Mario es súper chulo, tío Mario es la polla Mario es muy bueno, tío Lo lanzo a la muerte Claro, tío Es que yo Es como mi fiel escudero ¿Sabes? Yo sí tiene que ir por delante Siempre de Mario, tío Tiene que salvarle el culo A Mario, tío Mario es, hombre Mario Si tienes más de 27 años, tío Tienes que ver Mario Tienes que jugar Mario Tienes que ver Mario, tío Entonces me voy a jugar a play Ahora que ya está Ciudad Espero ver la play No, no, no Totalmente, ¿verdad, tío? A ver What the fuck? Uuuu Madre mía, Julio Sube rápido Sube rápido, fenómeno Vale, vale, vale Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos un poco Tranquilo Vale, ¿eso qué es? Uuuu Madre mía, tío ¿Pero qué hacen, loco? Hijo puta Qué miedo, chiquillo Qué hace, qué hace eso Qué hace eso Dime que no cae ninguno más Porque si no me revienta ahora mismo Vamos Vale, si se queda ahí Todo bien ¿Eso qué es? Eso me la Me la trae al Pyro Uh, ¿eso qué es? Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Me gusta Eso me gusta Eso me gusta Eso Vale, vale, vale Ahí hay una Ahí hay una Ahí hay una Oh, shit Me caigo, tío ¿Por qué soy tan mal colmado? ¡Corre, corre, corre! No, tío No Vamos a jugar tranquilo Vamos a esperar las cosas Capa, capa Ahora sí Ahora sí Dame Dame eso Ahí estamos No No te prisa, crack No te prisa, crack No te prisa, fenómeno Si lo vas a tirar por plazos No me vale, ¿vale? Dale un poquito más rápido Bueno, pasamos de eso Porque lo que no puede ser Es que tarden las horas en caerse Sabía que A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Coordenadas Necesito ahora mismo Vale, eso está ahí Que supuestamente Tiene que ser La segunda, ¿vale? Vale, eso por ahí Yo no sé por qué voy a llevar Voy a llevar 200 chascos de estos 200 hippies de estos Vale ¡Hombre, señor Ains! ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien, loco? ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien, loco? Eso es un lograzo Que flipa, ¿eh? ¡Toma! ¡Vamos! ¡Suuu! Dame eso Dame eso, campeón Dame eso, crack Vale Soy tirolo perdido Vale, ahí arriba Parece que no hay nada todavía ¿Ali arriba hay algo? ¿Hubiera algo ahí? ¿Me da miedo? Tengo miedo Vale ¿Eso qué es? Vale Una shit Hay 2000 hippies de estos, tío No sé qué cojones Voy a pasar ya de todos Hay un poco de eso Vale Todo reventado No puede ser, tío No puede ser Me he dejado uno Me he dejado uno, tío Joder, me he dejado uno, tío No, no me lo he dejado A ver Joder, sí me lo he dejado, tío Me alegro, tío A ver si echamos unas partidillas, loco Cuando termine Cuando termine El Mario Recuperamos también la variedad Como tal Y volvemos a muerte a eso, tío Sí, sí, se puede pasar al 100% A mí siempre me quedan dos o tres cosillas que conseguir Ahí te quedas, crack Eh, te tengo al lado, tío ¿Qué haces? Animal ¿Qué haces? Bodoke Ahí te quedas Nos vemos, fenómeno Yo estaba jugando con una quinta generación Y no me ha ido nada mal Para jugar Otra cosa es el poder streamear Y hacer otras cosas Pero para jugar, jugar, jugar En quinta generación Puedes ir tranquilamente sobrado Guardamos, por supuesto Siguiente La truidad de los Goombas Speed Eh, tranquilo Vamos a calmarnos Espérate Vamos a esperar Vale Nos hacemos grande Quedamos aquí, a ver Vale, no se puede Esto que es loco Uh Justísimo Ahí te quedas, crack Qué grande, tío Vale, tío Seré Tarugo Qué cabrones Es decir Desbloquean Los pinchos, ¿sabes? Son como Como castañas Bueno, castañas no eran Es como Esto que no me sale Dios, hombre Ahí arriba No, es arriba, loco Dispara arriba Ahí arriba tiene que haber algo jugoso Uepale Baja Ahí me gusta Y para arriba Es verdad Es verdad Tienes razón Tienes razón ¿Cómo cojo esto? Ah, qué grande ¿Eh? Ahí estamos Perfecto, tío Gracias Gracias, bro El mejor Yo ardebes Ahí estamos Vale Marios hace grande Me encanta Me encanta eso Ahora es bastante importante Porque Podemos Somos 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 unos Irulos De competición De competición, hermano Yoshi Vale, perfecto Vale, vale Así decía yo Vale, a ver ¿Qué hago? Ah, que puedo rebotar Todo bien, hombre Entonces Bastante bien No, creo Creo que Creo que se escucha Vale Cogido Pues nada Nos vamos ya Nos vamos ya Para adelante Que ya cualquier cosa Que saliera por aquí No nos interesa Oh, shit No te vayas, loco No te vayas, hermano Que te prometo Que no te hago más daño Ven para acá, Julio Ven para acá, hermano Ven para acá, hombre Joder, tío Qué desagradable eres Loco ¿Quién te ha enseñado A correr Como si fuera For a Gun, hermano? Una vidita, hijo De loco Cómo corre, tío Tremendo, tío Es mortal Vale Tenemos abierto Ahí un par de cositas Venga, vamos a ver Si somos capaces De conseguir Más vida O si nos quedamos Ya con las que tenemos Que no son pocas Cada dos tiradas Me cago en la mar Soy manco Ahora vienen, eh Ahora se viene Tirada Tirada de la buena Me voy a poner para arriba Oh, shit Me va a quitar Siete vidas Por lo menos Me va a quitar Siete vidas Espero que no, eh Hemos jugado fatal No te llevas nada Una pena, venga Hasta luego Crack Vete por donde ha venido Está chulo A mí me pone un poquito nervioso, tío Pero está muy chulo Está muy chulo el El DVD ¡Ay! Tarugo Venga, pues ya está Me choco en el pavo Me dan dos mierdas Y ahora me dan una estrella Que no está nada mal No está nada mal Estrellita que te crió Voy a esperar Es que no sé No puedo coger nada más Vamos sobraos De cosas No puedo tener más objetos Este objeto Que quiero descartar Voy a descartar Por ejemplo este Porque directamente Me puedo hacer grande Creo con Con la bellota Por lo tanto Es una gilipollez Que tengamos ahí Vamos a coger por arriba Por probar Vale No, no me fastidies No me fastidies Loco ¿Esto lo puedo congelar? No, tiene toda la pinta ¡Uh! Sí puedo congelarlo ¡Qué grande esto! Creía Recordar Que no podía Que no podía Pero bueno No pasa nada ¿Por qué? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? Vamos ahí ¡Hija! Eso es mío Eso es mío ¡Loco! ¡Qué bueno, tío! Un momento, un momento Vamos a calmarnos ¿Vale? Ahí arriba hay una estrellita del agua Una de esas de la guapa ¡Yep! Vale Y cogemos ahora Ahí estamos Creo que sea difícil Simplemente Simplemente Que no cogemos El timing adecuado Y ya está Y lo único que hay que hacer Es coger el timing aquí Ahí arriba Pero Pero no queremos Coger el timing, tío Así que No pasa Absolutamente Nada Ya El problema es que la gente Últimamente No dice ¿What? ¿Qué haces ahí, loco? El problema es que últimamente La gente No está diciendo No está diciendo No, tío Yo no sé jugar eso Te dice Ah, vale Pues yo lo juego No, tú lo juegas Nos quedamos aquí, tío Si no sabes, tío No lo hagas Porque Vas a reventar A todo El equipo Ahí nos vamos What the fuck Ahí te quedas, loco ¿Pero puedo saltarle encima? No lo sé Vale Ahí nos quedamos ya Claro Pero para eso necesitas tú Tener un mínimo de Necesitas tener un mínimo de calidad Porque si no Los chavales No pueden hacerlo todos ¿Sabes? Es imposible This is the Dark Souls De los juegos Claro, este es el Dark Souls De los juegos de plataforma, tío Esto es Esto es Lo más Lo más sordido, tío What the fuck Ahí te quedas, crack Esto es Esto es lo más sordido Lo más sordido de plataforma, tío Nada No es muy difícil No No es muy difícil Pero Queríamos conseguir ahí el 100% Y nos hemos quedado un poquito atascados Intentando mirar arriba y mirar al lado Que tranquilamente Que tranquilamente lo hubiéramos hecho Sin prisas, eh Pero bueno Ya se sabe que ahí arriba o en el lateral Hay algo ¿Qué es esto? Me va a matar Tiene toda la pinta De que me van a matar No pasa nada Esto es una gilipollez Esto es una gilipollez Que no vale para nada Te dan objetos Y te dan cosas Que realmente No valen para nada ¿Vale? Así que Nos vamos a Esta casa Está muy viva En YouTube Que no sé por qué sale mal Pero vale Gracias, loco Eh A ver, tío Que no te muevas más, eh Fantasmita Me tiene harto Hasta aquí Bien Madre mía Sé que tienes que agarrar Todas las monedas azules Para que aparezcan Será No creo, tío Seríamos jodidos No creo, la verdad Voy a Es que a las muy malas A las muy malas Hay que hacer aquí Como varios tours Vamos a probar A ver si Hiciera falta Coger todas las monedas azules No ¿Veis? Esa no Esa no Esa no Esa no es la historia Porque ahora, por ejemplo No hay más oportunidades Ahí Ahora, tío Le quiero Le quiero Lo mismo Lo hago offline, tío Porque no tuvo mucho éxito Tampoco En directo Y lo mismo Lo haré Vamos, lo mismo Bueno, quizás la termine ya offline Yo tengo un secretillo Que me acabo de enterar ¿Qué secretillo, loco? ¿Qué te ha pasado? ¿Todo bien, Zartín? ¿Todo bien, loco? Zartín No me asustes, eh, loco No me asustes Joputa Vamos Corre Corre como el viento Perdigón Que diga Corre como el viento Mario Todas las azules No las he cogido Por cabezón Voy a volver atrás Por si fuera necesario Coger todas las azules ¿Vale? Que creo Que no es necesario Aplauden Pero no No sé No sabemos qué pasa ¿Vale? Vamos a tener un poquito de calma aquí Vamos a tener calma Eh, a ver A ver, loco Si estoy mirando para allá ¿Qué haces, Julio? Vale Me quedan los de arriba Que necesitaré hacerlo Cuando Ahora Voy a aprovechar ahora Todavía me quedan Me quedan tres Que no te muevas más Bu Que te estoy viendo Bu Te estoy viendo, eh Bu No te muevas, hombre Quédate quieto Loco ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta Del millón ¿Y ahora qué? No sé qué hacer Loco No sé qué hacer ¿Yo qué sé, Julio? No lo sé tampoco Yo, loco ¿Qué pasa? ¿Pero por qué no sale Ninguna puerta secreta? Venga, tío Que vaya bien la reunión Galios, tío Muchísimas gracias Por pasarte, tío Como siempre Gracias, hermano Tenemos ahí pendiente Eso, tú lo sabes, loco Tú lo sabes Y antes lo hicimos Y supuestamente pensamos Que nos iba a llevar A otra región Pero no nos lleva A otra región, tío Se ha habilitado Una puerta secreta De alguna manera Yo qué sé ¿El oro? ¿Dónde voy, Julio? Me está rayando un huevo ¿Qué tenemos que hacer ahora? A ver, a ver, loco Ya sé lo que tenemos que hacer, tío Soy gilipollas Soy gilipollas, loco Aquí debajo Tiene que haber una puerta O en el otro lado Tiene que haber una puerta Soy gilipollas Seguro Segurísimo Me corto el brazo, Julio Me corto el brazo, tío Mmm Ay, Dios mío, tío Es que Es que Es que Lo tenía claro, tío Claro, tío Claro, de loco Claro, tío ¿Qué tal, lobo, hermano? Estas flechas que me indican para allá de verdad Es mentira ¿Qué tal, tío? Como la... De loco, tío Me he metido en la de arriba, ¿no? En la de arriba Vale, tengo que activar esto Uh ¿Y por qué hay una...? Ah, vale, vale, vale Vale, vale Vale, vamos a ver Ya que estoy Recogiendo mierda ¿Qué os parece si termino de recoger Toda la mierda? Que creo que ya no valdrá para nada Puede ver que haya la tercera coin grande Vale, vamos a ver Mola Sí, sí, muy gran juego, tío Vale Eh... No sé ni lo que le hago Para una vida Para una vida dolor de cabeza Para una vida el dolor de cabeza, tío Que me está... El problema es que me lo podrías haber dicho antes Cabrón Oh ¿Qué pasa? Ah, vale Ya sé lo que pasa Venga, ven para acá Venga por mí Qué pesado eres Bu Oh, shit Oh, shit El tiempo Me lo voy cogiendo un poco rollo, ¿vale? Es que ya te digo Este nivel Es el típico nivel que... Que flipa, ¿sabes? Grande Qué guapo, tío Muy, muy guapo, tío ¿Qué tal, lobo, tío? ¿Cómo va la cosa, hermano? Ya se acabó el nivel Aunque ahí arriba puede que haya hasta algo Fíjate lo que te digo Ahí arriba puede que haya Hasta algo Una vida para mí Para su colega, su primo, su hermano, su huevo ¡Ay, tú gordo! Después de dos horas Nos pasamos el nivel Vamos ahí Casi nada, Julio Anda que nos ha costado poco, ¿sabes? Nos hemos llevado dos horas ahí sin caer en las paredes, ¿sabes? Es que somos unos tarugos de cuidado Venga, el último nivel de... Ahí estamos Dos bombas nucleares Le lanzaron a estos señores Que lamentablemente no apreciaron nada Claro, claro Habrá que lanzarle otra Habrá que lanzarle la tercera Vamos a ver... Qué nos encontramos por aquí Aquí parece que también hay... Parece que aquí también hay... Las medallitas grandes Ahí hay algo Vamos a meternos aquí debajo Por si nos hiciera falta Efectivamente Necesito ponerme un poquito grande Ahí estaba ¡Bien! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Qué subidón! Me están hartos de aplaudirme Ahí yo sé que hay algo Estoy seguro de que ahí hay algo Vale, pues no No hay nada Pensaba que podría haber una... Eso... Ahí... ¡Oh! ¡Seré girulo! ¿Ahí si hay algo? Sí Vamos a hacer el truco de armadruco Ahí estamos Como un campeón Like a boss Eso es, Julio Eso es Ven para acá Vamos ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Se lía pardísima Se lía parda de todo No, no, no Hemos salvado Hemos salvado Hemos salvado Hemos salvado el matchball ¡Uf! ¿Se podría congelar? ¡Joder, loco! Seré gilipollas, hermano Vale Vale Ahí hay eso Pero yo es que no quiero esto para nada Realmente Lo que quiero Lo que quiero son las coins grandes, tío ¡Oh! ¡Ay! No llego ¡Auxilio! Me desmayo ¡Oh! ¡Qué épico, joder! Vale Nada, nada Importante Todo bien Dame eso, por favor Necesito saber si puedo congelar esas mierdas grandes, tío Un momento Ahora os leo, eh Estoy aquí con más tensión Que vamos Ahí abajo sí que hay algo Sí que hay algo Vale Ahí abajo sí que hay algo Y lo quiero coger ya ¡Uépale! ¡Llegao, por favor! ¡Ja, ja, ja! Muy polémico Muy, muy, muy polémico ¡Súper polémico! ¡Súper polémico, tío! No, no Es coño, hombre Se sobreentiende que Capa, capa Usted no aprende, ¿verdad? Vamos ahí ahora mismo Vamos a plantar Una Una Nuclear bomb ¡Oh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ven, compa! ¡Eh! ¡Me falta la segunda! ¡Me falta la segunda, tío! ¿Dónde estaba, loco? ¿Por qué? ¿Por qué, Julio? Bueno, no pasa nada Venga, a tomar viento fresco ¿Aquí hubiera algo? ¡Claro que sí! ¡Vámonos! Vale, a ver si me hago famoso, tío Pon claro Pon ahí arriba Mi canal, ¿vale? El Sephirox Ponlo arriba bien Por lo menos ya que Da una buena promo ¡Ja! Una buena publicidad, Julio Una buena publicidad ¡Qué frío, loco! A ver, ¿qué quiere usted? ¡10 puntos! ¿Qué hace eso? ¡Oh! Para ti Tenemos tres vidas como antes, ¿vale? Que podemos ir a lo bruto Y reventarla Ahí estamos A lo bruto Sin problema Teniendo Tenido todo completo Podemos ir Aunque nos quite un poquito de vida Ahora ya no Ahora ya sí estamos jodidos, ¿vale? Hemos hecho el gilipollas What the fuck What the fuck What the fuck Me mata Ahora sí Ey, ahí, ahí, ahí Que no, que no quiten Que no quiten La señal de agua, ¿eh? Si quitan la señal de agua Los devando Por utilizar un clip Mío En un lugar que no deben ¿Ya está? Adiós Claro que sí Guardamos Guardamos, Julio Vale, pues terminado Cumbres granizadas Terminadas Té Té Toda la señal de agua O Developes granizadas Té Toda la señal de agua Té 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 Gracias.